Buenas tardes, profe. Hola, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Bien, profe. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Para todos los que van a saludar, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Cinco minutos de buenas tardes mientras entran todos. Buenas tardes, 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 buenas tardes. buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias siempre hay uno que está retrasado que tiene ley bueno y ahí viene otro bueno muchachos bienvenidos buenas tardes espero que estén bien Lisset Arias por favor compártenos el texto de tus comerciales y comienza por favor tu lectura sí señor ya un momento ¿qué más profe? buenas noches ¿me escuchas? sí te escucho ah bueno entiendo ¿puedes ver? uy están muy corticos ¿yo les di a ustedes tiempo? sí señor de 20 a 30 segundos ok bueno pues tengo entendido que de 10 a 20 segundos no de 20 a 30 segundos yo la verdad lo hice así de 10 a 20 segundos que por lo que me caro pero era de 20 a 30 segundos señor que sí tú los hiciste de 10 a 20 segundos pero era de 20 a 30 segundos bueno no importa dame un segundo entonces uno son tres de venta directa y tres institucionales ¿cierto? sí señor listo bueno la idea es muy sencilla y muy fácil muchachos cada uno de ustedes va a leer sus comerciales dos veces ¿vale? dos tomas de cada comercial y sacaré las notas ¿vale? el promedio de todas las seis notas es el es la calificación de su ejercicio ¿listo? entonces métanle mucha actitud métanle muy buena lectura nos traten de no equivocarse ¿vale? entonces Lisette ¿preparada? sí señor ok te escuchamos entonces primera bueno inicio con los comerciales institucionales leo acuérdate Lisette que no son comerciales institucionales son mensajes institucionales ¿vale? perdón te perdono ok bueno vocación de servicio optimismo y transparencia no son los valores no Lisette se te está escuchando se te está una entidad comprometida Lisette yo un momento profe yo un momento por favor es que se te está escuchando supremamente pixelado el audio ¿ya me escuchas bien? o sea yo te escucho pero se te escucha pixelado o sea se te escucha con fallas en la internet te toca mirar a ver dónde te va dónde te conectas ¿estás conectada desde tu móvil? no estoy desde mi ya no o sea no estoy desde mi computador no sé por qué se escucha así tan tan terrible pero entonces ya me conecto desde el celular no conéctate por cable más bien por eso o sea estoy desde desde mi computador desde el wifi de mi casa ok bueno entonces en ese caso debe estar fallando la la señal eh a ver inténtalo a ver bueno vocación de servicio optimismo y transparencia son los valores integrales de la fundación de la mujer una entidad comprometida con mejorar la calidad de vida de las mujeres colombianas y la de su familia primero bueno dice espérame en primer lugar mira las palabras que estás utilizando optimismo transparencia mejorar la calidad de vida entonces no es un resumen de noticias es un mensaje institucional de acuerdo entonces invita a la gente dale ese ese espacio a la interpretación de acuerdo de nuevo vocación de servicio optimismo y transparencia son los valores integrales de la fundación de la mujer una entidad comprometida con mejorar la calidad de vida de las mujeres colombianas y la de su familia suéltate más Lisette estás supremamente plana en la interpretación no estás interpretando absolutamente nada de lo que está diciendo ahí mira las palabras que estás utilizando eso es lo que te estoy diciendo mira optimismo valores integrales comprometida o sea eso es compromiso mejorar la calidad de vida vale hay que interpretar todo eso esas son las palabras claves que tienes que interpretar te está saliendo supremamente plano el texto o la lectura del texto sí señor otra vez bueno vocación de servicio y optimismo y transparencia son los valores integrales de la fundación ahí no dice eso otra vez vocación de servicio optimismo y transparencia son los valores integrales de la fundación de la mujer una entidad comprometida con mejorar la calidad de vida de las mujeres colombianas y la de su familia listo suéltate un poquito más segunda toma el primero vocación de servicio optimismo y transparencia son los valores integrales integrales de la fundación otra vez segunda toma vocación de servicio optimismo y transparencia son los valores integrales de la fundación de la mujer una entidad comprometida con mejorar la calidad de vida de las mujeres colombianas y la de su familia listo vamos con la dos con una economía permanente perdón con una economía en permanente crecimiento sus últimas condiciones naturales y su talento humano hacen posible el compromiso de las comunidades promover y financiar con el fin de proteger la salud de las personas animales plantas profe mi mano intención 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 no estás leyendo noticias es un mensaje institucional Lisset con una economía en permanente crecimiento sus últimas condiciones naturales y su talento humano hacen posible el compromiso con las comunidades promover y financiar con el fin de proteger la salud de las personas animales y plantas instituto colombiano agropecuario otra vez con una economía en permanente crecimiento sus últimas condiciones naturales y su talento humano hacen posible el compromiso con las comunidades promover y financiar con el fin de proteger la salud de las personas animales y plantas instituto colombiano agropecuario hay una cosa que no entiendo ahí del texto y es eso de sus últimas condiciones naturales ¿qué quieres decir con eso Lisette? pues como las mejoras que ha tenido la evolución ah ok entonces en ese caso es mejor poner su evolución no sé empresarial o alguna otra cosa porque es que eso de sus últimas condiciones naturales como que no cuadra ahí ¿listo profe? a ver con una economía en permanente crecimiento su evolución natural y talento humano hacen posible el compromiso con las comunidades promover y financiar con el fin de proteger la salud de las personas y plantas instituto colombiano agropecuario las personas animales y plantas no te coman las palabras del texto con una economía en permanente crecimiento su evolución natural y talento humano hacen posible el compromiso con las comunidades promover y financiar con el fin de proteger la salud de las personas animales y plantas instituto colombiano agropecuario ojo con la respiración te estás quedando colgada si señor la tercera trabajamos por la prevención y protección de la niñez y la adolescencia brindando condiciones de seguridad y salud en hogares integrales equidad y libres de violencia en el instituto colombiano del bienestar familiar listo segunda toma vocalización abre un poquito más la boca ok trabajamos por la prevención y protección de la niñez y la adolescencia brindando condiciones de seguridad y salud en hogares integrales equidad y libres de violencia en el instituto colombiano del bienestar familiar listo vamos con los de venta directa estos son muy promocionales Lisette ok Paco Rabanne 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 con E ok y arriba también un perfume es un objeto íntimo y la primera señor la primera ok un perfume es un objeto íntimo es el reflector del corazón la primera perdón te perdono gracias la biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7 a nuestros semejantes o sea 490 veces es hora de cambiar de ambiente de disfrutar los nuevos aromas que te traen las especies de las aromáticas refrescate y disfruta del nuevo té rojo cómpralo en su nueva presentación de 200 mililitros té rojo el té de los emperadores está redundante los aromas que te traen las especies de las aromáticas que cambiar eso quito aromáticas no cámbiala busca sinónimos que cambio ok y métele más alegría un poquito más de alegría a ese comercial es hora de cambiar de ambiente de disfrutar los nuevos aromas que te traen que te traen las aromáticas que no sé por qué cambia las especies no sé es tu comercial lo que sí te digo es que queda redundante aromas con aromáticas las especies especies de qué los equinodermos las especies no sé qué pone yo tampoco que se Bueno, vamos con la segunda y queda pendiente esa Ok, no nos quedamos aquí toda la tarde Ok Un perfume es un objeto íntimo Es el reflector del corazón Es como una prenda de vestir Un accesorio invisible Un mensaje Una forma de presentarse Un traje que difiere Un perfume es un objeto íntimo Es el reflector del corazón Es como una prenda de vestir Un accesorio invisible Un mensaje Una forma de presentarse Un traje que difiere según la mujer que lo usa Es la forma más intensa del recuerdo Black XC De Paco Rabanne Bueno, digamos que la intención está bien Pero deberías bajar un poquito más el tono de tu voz Un perfume es un objeto íntimo Un perfume es un objeto íntimo Es el reflector del corazón Es una prenda de vestir Un accesorio invisible Un mensaje Una forma de presentarse Un traje que difiere según la mujer que lo usa Es la forma más intensa del recuerdo Un perfume es un objeto íntimo Es el reflector del corazón Es como una prenda de vestir Un accesorio invisible Un mensaje Una forma de presentarse Un traje que difiere según la mujer que lo usa Es la forma más intensa del recuerdo Black XC De Paco Rabanne Eso es otra cosa muy diferente El tercero Desde ahora Perdón Desde ahora y hasta tu alcance Mobi Red Tiene para ti la posibilidad de hacer Tus pagos y transferencias Desde la comodidad de tu casa Solo a un clic Puedes hacer tus giros a todo destino Mobi está contigo Más alegre Espérame un segundo Desde ahora y hasta tu alcance Mobi Red Tiene para ti la posibilidad de hacer Tus pagos y transferencias Desde la comodidad de tu casa A solo a un clic Puedes hacer tus giros a todo destino Mobi está contigo Bueno Listo El uno ¿El uno de institucional? No De venta directa Nuevos olores Por ejemplo Digo Como para ayudarle Gracias Y ahora no sabe Que era lo otro Control Z Control Z Control Z Control Z Control Z No, no Entre cuchillo Sale la trepa Eso Esteban Un día esto le va a pasar lo de Lorena No, con Esteban no creo que pase Mucho rabón ese Danilo No, profe Pues porque yo diría que el hombre estaría pendiente Y cerraría el micrófono Qué pena muchachos Se me olvidó de cerrar el micrófono Pero todo en Chorraón Bueno ¿Lista, profe? ¡Lista! Gracias Es hora de cambiar de ambiente De disfrutar los nuevos olores Refrescate y disfruta del nuevo té rojo Y cómpralo en su nueva presentación de 200 mililitros Té rojo El té de los emperadores Más fuerecita Más fuerecita, Lizeth Lo puedes hacer mejor Sí, señor Es hora de cambiar de ambiente De disfrutar los nuevos olores Y refrescate y disfruta del nuevo té rojo ¡Ay, no dice eso! Sí, señor Es hora de cambiar de ambiente De disfrutar los nuevos olores Refrescate y disfruta del nuevo té rojo Y cómpralo en su nueva presentación de 200 mililitros Té rojo El té de los emperadores 200 mililitros es muy poquito Pero bueno No, está bien Ese estuvo mejor Ese estuvo mejor Ok Vamos a hacer un vaso de agua 200 mililitros No, un litro entonces Bueno, Lizeth ¡Listo! Muchas gracias Gracias Acuérdate Intención Suéltate No te dé pena ¿Vale? No me da pena Tranquilo No, yo sé que no Pero es que pareciera No Porque te tensionas Como que te cohibes Tienes que soltarte Con la interpretación Fíjate tantas Todo lo que tuvimos que repetir Eso es de entrada ¿Vale? Lo que siempre nos decía el profe Bueno, no sé si ustedes alcanzaron a ver clase con el profe Ernesto Pero el profe Ernesto siempre nos decía a nosotros Hagan los ejercicios como si estuvieran haciendo un casting ¿Vale? Uno no sabe en qué momento alguien por ahí lo puede estar escuchando Uno no sabe Entonces hagan las vainas como si estuvieran haciendo una prueba Y verán ¿Vale? Listo, Lizeth Gracias Bueno, profesor Seguimos Henry Castro Sí, señor Sí, señor Presente ¿Están listos? Sí, señor Compártanos por favor su texto Y Inicia el ejercicio Listo, profe Permítame Porque estaba desde mi celular Y me trataba de conectar aquí Que es mi computador Pero O si me da dos minutos Que pase a otro compañero Y sigo yo Para poderlo compartir desde mi computador, profe Bueno Sebastián Cruz Gracias ¿Se puede conectar Henry por ambos dispositivos? Ah, listo Entonces ya me conecto, profe Por el computador comparte Y por el celular Habla Listo Ya me voy a conectar Sebastián Cruz ¿No está? Creo que no No Se fue de fin de semana de cuarentena Camilo Alberto Cuestas Sí, señor ¿Está listo? Sí, señor Bueno Comparta por favor Entonces su texto Y ¿Dónde está? Pues Soy honesto, profe Yo soy un poco arcaico Yo los tenía aquí Mientras hablaban Entonces estaba pasando No alcancé a pasar el último Pero si quieres se lo leo desde acá Vale, listo Listo Bueno Venta directa Uno Listo Las botas Super Seat WP De Caterpila Protegen tus pies Gracias a sus punteras De policarbonato reforzado Su diseño versátil Material 100% de cuero Con tecnología waterproof Garantizan una mayor comodidad Al movimiento de caminar Disponibles en todos los almacenes Home Center del país Por solo 285 mil pesos Y en www.catlifestyle.co Por 269 mil Más costos de envío Y como se nota que ese locutor No le pagaron Porque Las botas Super Seat WP De Caterpila Protegen tus pies Gracias A sus punteras ¡Fuerza! Perraquera Son botas de trabajo O sea Son botas para Para meterlas en el barro Para darles duro Para que Les pase por encima La rueda de una llanta De esas de un mamut minero Y no les pase nada Bueno, no Ok Al pie Si le puede estar pasando algo Pero a las botas No les puede pasar nada Ok Entonces, fuerza Listo Las botas Super Seat WP De Caterpila Protegen tus pies Gracias a sus punteras De pornicarbonato reforzado Su diseño versátil Material 100% de cuero Con tecnología waterproof Garantizan una mayor comodidad Al momento de caminar Disponibles en todos los almacenes Home center del país Por solo 285 mil pesos Y en www.catlifestyle.co Por 269 mil Más costos de envío Ah, ok Son más baratos en la página web Más costos de envío O sea que salen a 200 A 300 salen Salen Más o menos Más o menos Las promociones suyas Están chéveres Pague 3 Pague 3 y lleve 2 Bueno Bien Hay que subir un poquitico Más el tono ¿Vale? Ok Digamos que la intención Ya la agarró Subo un poquitico Más el tono ¿Listo? Segunda toma ¿De Caterpilla? Sí Las botas Super Seat WP De Caterpilla Protegen tus pies Gracias a sus punteras De policarbonato recorzado Su diseño versátil Material 100% de cuero Con tecnología waterproof Garantizan una mayor comodidad Al momento de caminar Disponibles en todos los almacenes Home center del país Por solo 285 mil pesos Y en www.catlifestyle.co Por 269 mil Más costos de envío Correcto Ese es Ese es el comercial Bien Camilo Vamos con el segundo Jamón líquido palmolive Uy Compra el nuevo jamón líquido corporal palmolive Con una exclusiva fragancia pitaya Que a su vez protege Humecta Y nutre tu piel Con vitaminas B C Y antioxidantes Encuéntralo en los principales Almacenes de cadena En sus dos presentaciones De 250 y 390 mililitros Listo Bájale un poquitico Al ritmo A la velocidad ¿Listo? Un poquitico más despacio Ok Compra el nuevo jabón líquido corporal palmolive Con una exclusiva fragancia pitaya Que a su vez protege Humecta Y nutre tu piel Con vitaminas B C Y antioxidantes Encuéntralo en los principales almacenes de cadena En sus dos presentaciones De 250 y 390 mililitros Listo Bien Arrurú Esto es para bebés ¿No? Tiernito Las nuevas toallitas Que le suene un poquitico más tiernito Ok Las nuevas toallitas húmedas Arrurú Con extracto de avena Limpian y protegen la piel de tu bebé Su fórmula hipoalergénica Evitan la irritación de su cuerpo Ya que no están hechas a base de alcohol Adquiere el paquete de 100 toallitas Por tan solo 7,900 pesos En tu droguería más cercana Arrurú Natural Un producto de belleza express Ok Listo Vamos con la primera Institucional El ahorro del agua En tus acciones cotidianas Permiten conservar los páramos Por mucho más tiempo Reduce tu tiempo en la ducha Cierra la llave mientras te cepillas Sin páramos no hay agua Sin agua no hay vida Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gobierno de Colombia Otra vez El ahorro del agua En tus acciones cotidianas Permiten conservar los páramos Por mucho más tiempo Reduce tu tiempo en la ducha Cierra la llave mientras te cepillas Sin páramos no hay agua Sin agua no hay vida Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gobierno de Colombia Bien Segundo La Secretaría de Movilidad te recomienda que si vas a salir este fin de semana Revises muy bien el estado de tu vehículo Asegúrate de tener todos los... Me atropellé La Secretaría de Movilidad te recomienda que si vas a salir este fin de semana revises muy bien el estado de tu vehículo Asegúrate de tener todos los papeles al día y el kit de carretera en perfecto estado Usa el cinturón de seguridad y no manejes bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas La movilidad la hacemos todos Tú avanzas, Bogotá avanza Bien El tercero Listo Profe, ahí no alcance a copiarlo si quieres se lo leo acá ¡Láganle! En el mes de los niños pasa más tiempo de calidad con ellos Juega Ayúdales en sus tareas Diles que los amas En el mes de los niños pasa más tiempo de calidad con ellos Juega Ayúdales en sus tareas Diles que los amas Que este tiempo en pandemia sea recordado no solo por los aislamientos y las cuarentenas Sino también porque la familia se mantuvo unida Un mensaje del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Bien Bueno Camilo En términos generales lo único que le falló Fue En algunas El ritmo ¿Vale? Entonces trate de identificar Los perfiles de los productos Para que pueda Subirle o bajarle el ritmo Subirle o bajarle el tono ¿Vale? Entonces métase mucho en ese En esa En la psicología de los productos De las marcas ¿Sí? Entonces por eso le decía lo de las botas Entonces las botas Si usted ha visto los comerciales de botas Brahma Por ejemplo Son tipos que hablan así Rudo Botas Brahma Botas Brahma Las mejores Destinim y le meten fuerza Y le meten tono Y le meten intención ¿Vale? Entonces eso Y a diferencia por ejemplo del de Arrurú Las nuevas toallitas húmedas Arrurú Con extracto de avena ¿Sí? Así bien tiernito Bien Bien como Casi que lastimero Las nuevas toallitas ¿Cierto? Eso Entonces Ese tipo de diferencias Hay que tenerlas muy en cuenta Lo otro La Ahí se me fue El La concentración en la lectura La concentración en la lectura No se puede tropezar No se puede equivocar Tratemos de que todos Los ejercicios Los hagamos a una toma Como se grababa antes ¿Vale? Para que todo nos quede Con la misma intención Nos quede con la misma lectura Que nos quede con la misma entonación ¿Listo? Bien Camilo Buen ejercicio Bien A ver Henry Castro Que ya dijo que estaba listo Sí señor Ya listo Comparta por favor su Texto Listo profe Ahí está Ya va Ya va Un momentito Listo Bueno Venta directa Listo profe Primero La comodidad Y lo mejor del entretenimiento Lo encuentras en el nuevo televisor Samsung Crystal UHD Plasma Serie 7 Pantalla con bisel de 65 pulgadas Con procesador Crystal 4K Y gran contraste Que te permitirá ver imágenes En ultra alta resolución Y sonido surround envolvente Encuéntralo en tu distribuidor Samsung más cercano Catronics Macro O en almacenes éxito Samsung Diseñado para tu vida Bien Vamos con el segundo Ojo con la vocalización Henry Sí señor Los caminos más inexplorados Los puedes conquistar a bordo De tu nueva Ford Bronco 2021 El inolvidable clásico 4x4 de Ford Llega con lo nuevo de la tecnología a Colombia Con su sistema SYNC 4 Con pantalla táctil de 12 pulgadas Sistema Ford Perdón 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 Yo disfruto Yo gozo cuando ustedes hacen eso Es que a mí me encanta Me encanta Me fascina que le metan palabras en idioma extranjero Ustedes mismos se clavan el cuchillo Y yo feliz Yo disfrutando de la vida Ah Es un reto profe Hay que asumirlo Sí pero vea Va Tomaos Los caminos más inexplorados Los puedes conquistar a... La camioneta Ford Bronco ¿Usted para qué la va a utilizar? ¿Para dársela a su novia o mujer Y que la lleve de la casa por la zona urbana? ¿O para trabajar en el campo Y meterla por los barrizales Y ponerla a saltar por todas esas montañas Y toda esa vaina? Correcto Es una camioneta 4x4 Listo Entonces en ese caso Póngale fuerza a esa vaina Listo ok Hay los caminos más inexplorados No Los caminos más inexplorados Los puedes conquistar a bordo De la nueva Ford Bronco 2021 Ok Listo Fuerza Listo Va Los caminos más inexplorados Los puedes conquistar a bordo De la nueva Ford Bronco 2021 Espérense Espérense Para la carrera de Fórmula 1 Es el domingo Espérense La carrera de Fórmula 1 Mañana es la clasificación Tranquilo Ok Listo Ok Los caminos más inexplorados Los puedes conquistar a bordo De la nueva Ford Bronco 2021 El inexplorado Ay profe Me distrajo Perdón Me distrajo Ay cuando se movió la mano Listo Listo No me vea El texto Listo 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 Profe Va Ya menos de un minuto Perdón Se va a acabar el tiempo Ay Me reconecto Y sigo Y Y Ah profe Pues porque se me corta ahí a mitad No importa Pues si se corta Nos conectamos en la siguiente Eh Pero que cosa Ponte en la 4x4 Tan delicada Se tiraron 30 segundos De su apreciable tiempo Ay Dios Es decir Que a menos de un minuto Yo estoy viendo Bueno Cortamos acá Y nos conectamos en la siguiente ¿Vale? Listo profe Tienes Tienes